¿Qué pasó? Este tiene que cantina, tengo una casa yo Eda, te pide guaro Es un pez, no tienes un tiquilazo allá en la casa Como que fuera un vodka helado Ay, ¿cómo saben que ojos finos? Sí, pero yo whisky viejo Pues sí, como este es el don Daniel, tiene allí, ¿cómo se llama? Ah, don Daniel, pero que llamaba Ah, galán Yo como no sé del cole Gracias a Dios, a mí Tráiganselo Hola ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Ah, vaya pues Nosotros vamos a ir a visitar a la niña Miriam Calle, si hombre, deje de estar molestando a Chucho Mañita que tienden a andar peleando con los demás perros Buena Ah, se baña pues Ah Miren Huele Mira Miriam Sí que los bichos compraron pollo que decían que querían venir a comer aquí donde, Tuntún Pero, este, queremos venir a una olla para hacer arrocito Siguen chingando No hombre, es que mire No, pero Siguen chingando Pero se la va a llevar, creo que se la va a llevar la, la, la pleito se la va a pedir prestada a usted Sí, ya no va a pagar la Y si se, no, pero O en olla no se, no No, en cacerola, cacerola Ajá, eso es Ahí va a prestar De cuáles tiene para, para el, para el, para el, para el, para el, para que, para que no se pegue el arroz ¿Verdad? Sí Y queremos hacer un pollo también, así como crean Pero mire, solo que le queremos pedir un pequeño favor, aparte de eso Sí Fíjese que arroz no traemos Arroz no traemos A la grandiana, para que van a arreglar Mire, y si tiene tomates y cubitos Ahí está, mire, aquí está, mire, aquí está el arroz ¿Cómo? Vaya para que vean, esta niña niña es arrecha Aquí está los arrechitos Ah, no le decíamos entonces Ey, bicho, entonces sí hay Aquí hay consomé Ay, ¿y este es consomé de arroz? Sí Ey, entonces sí Otra ¿Va? Vaya tontún Ey, entonces bicho, ya le hicimos Mira que tiene miel de abeja Y el que hay tomate también, mire Está topado de abeja Que olor es esa, maitra Se ha bañado, mire Se ha bañado, mire Qué olor es eso Y ahí abajo la bulla que dicen que no se vaya ¿Y a Miriam? Pruébelo Pruébelo Si está caliente, yo le doy el tostola No está Con eludible Quiero ver Quiero ver Querida madre Aquí le traigo una rosita Con mucho amor Vaya mire, pero díganle a qué debe la cosa. ¿A qué debe la ocasión? Debe la ocasión en que nosotros siempre venimos aquí a sacarle todo, guacales, cucharas. Sí, de todo. De todo. Decirle. De ahí le voy a decir algo yo. No, es que el alma no le vas a ver decir. Díganle usted por qué. Yo sé que me comprometí a pagar la olla. Siempre me olvido. Así que este es el pago de la olla. Vale, gracias. Ya no le voy a pagar la olla, oiga. Ya no le voy a pagar. ¿Cómo que ya no? Díganle, mire, en lo que se debe paga, díganle. Sí, claro. Y en pago de la olla la vamos a invitar a que coma con nosotros. Vaya. Solo que... Solo que... ¿Y esta no regala frijoles? No. Arroz, ya dijimos que ahí tenemos ya, ya nos ofreció. Bueno, bien. Lo único que yo, si le puedo ayudar a la bolita, les ayudo en algo. Porque yo, es que si no le puedo. ¿A qué hora se va? ¿A qué hora vamos a ir? ¿A qué hora? ¿A la una? Hay tiempo. Hay tiempo, ve. ¿Ya comió? ¿Ya comió? No. No, ni nosotros tampoco. Ajá. Vaya, entonces si no ha comido... Si no ha comido... Démosle. Usted nos va a acompañar a comer, porque nosotros, aunque sea eso, dijimos nosotros, pobrecita la niña, mire, muchas veces. Invitémosla a comer. Que mire, no la querían invitar, le cuento. No la querían... ¿De dónde lo van a hacer, pues? ¿Ah? No, era broma. No, era broma. Solo queríamos verle el corazón, pero lo tiene bueno todavía. ¿No presta un plato? Aguantado. Ey, de veras, eso sí nos tiene que prestar platos. Allí sí no es mentira. No, platos sí. Las niñas. Es que va, David. Con razón, tía Celia, todavía no te dejas salir solo. Es demasiado. Claro que David cae mal aquí. Hay bichos, entonces démosle de comer a la niña Miriam, pues, porque ella se va a ir a... Dele sus partes de pollo a ella. Pero miren, y las tortillas. Ahí están. A la una, dice. A la una. Y no le permiten que llegue un poquito más tarde. Pues, ey, ¿por qué no sacamos esto? Bien, va. Ah, no, pues, a Carmen aquí la voy a tener tuntún con un beso de media hora. Ya tomaste un café. Dígale a la... Anda a decirle a la Carmen que te dé un café y de paso que me haga uno a mí. ¿Tú empiezo, eh, fío? ¿Qué carga? Cuando vaya, voy a ir. Con esa. Agarren pollo, pues, gente. Y fijo en dos piezas. Dos piezas que no. No, yo compré las otras de... Para una cada uno, va. Doce eran, va. Vaya. O sea, que las trajiste doce y doce. No, bien grandes. ¿Tú dan una alita? Ay. Una alita. Ey, va que las alitas tienen buen sabor, va. Sí. Pero a mí me gusta la pechuga. A mí también. No jueguen mucho. O sea, denle la comida al sitio y que se vayan, ve. Pobre jefe. Ey, y salsitas no echaron, pues. Bien. Bien, salsitas. ¿Me guardan una o dos? Venga, agárrala, porque no es bueno. Vaya. ¿Quién dejó de llevarla? ¿Aquí hay? Ahora, la otra. ¿A quién? Es que es el restaurante para que... Miren, ¿eh? Es que es una alita. Traseros. Ajá, es un chinchucuyo. A mí me gusta el chinchucuyo también. Miña Miriam, ya agarra sus piezas de pollo. Dele a la niña Miriam, ya agarra sus piezas de pollo. Miña Miriam, ya agarra sus pollo. Están ricas, va. Se ven bien ricas las flores. A mí me gustan las flores, pero a mí no me regalan flores. Las pétalos. Sí, es que el hambre es perra, pues. Ajá, si el hombre no le regalaba de comer y le daba flores, entonces flores y hartaba. No, hay hombres que costó, o sea, una mala mirada o algo así y lo arreglan. O un golpe. ¿Será que usted se... Usted si está enojada y el hombre le regala un ramo de rosas, lo perdona? Depende de lo que haya hecho. No, por eso. Por eso, pero... Imagínese que haya estado con dos viejas, digamos, y usted tiene que ver dos ramos. Nada. No, es que hay... Hay uno que te dice de que eso... Es el remedio. Sí que a veces es mejor arreglar las cosas ya en la noche. ¿En la noche? Sí, si de día discutimos. Si de día discutimos. En la noche nos amamos. Es que así es. Va, zorra. Ajá. Él no come. Niña Miriam. Aquí veníamos nosotros a comernos esta comidita porque de todos modos... Y para donde Tuntún íbamos. Pero ya que usted está por aquí todavía, ya nos quedamos aquí un ratito. Y pollo, ¿eh, va? Sí, pollito. Ajá. A ver si gallina es, polla es. Y dicen, ¿qué pollo? Yo siento que no puede ser. Ajá. Y el de Chile, Nieves y bien está bueno. Sí, está bueno. Tiene como dos años de estar. Sí, está bueno. Dije, yo vi que agua salió de allí. Así vi yo. Va, que pura agua salió. Ah, la regaste, hermano. Ya no sirve, está vencido. Vamos a ver. Vaya. Entonces aquí están disfrutando ya, miren. El rico y delicioso almuerzo. Miren, aquí están deleitando ya del rico pollo, ¿ves? Chulada, ¿ves? Con frijoles, ¿ves? Hechos por Niña Miriam. Me encanta el preparación. A mí también. Niña Miriam no me tiene que regalar frijoles, aunque sea poquito. O ya no tiene. Porque a mí con frijoles me gusta el pollo. A mí también. Estás indio, oye yo. Me refiero a venir a comer frijoles con arroz. Yo tambor. Ajá. Y yo, hambre sí me ha dado. Tortillas mordidas. Sí, qué bárbaro. Solo la mordieron. Chucho. Tú, tú, anda con la carne. Ay, qué hijos de perra esto. Yo por eso no tengo chuchos en mi casa, porque me callan mal. Es el ladrillo que les agarra. Sí. Tiene un montón de chuchos. Qué barbaridad. O sea, como chuchos que van trayendo las familias aquí, se lo dejan a la pobre señora. Ajá. Quiere que como tres chuchos vino a traer para acá. Ajá. Por dejárselo a la señora aquí que lo esté. ¿De dos trajo de dos? Dos trajo de Estados Unidos de dos chuchos gringos. Que ni pueden ladrar en español aquí. Jolo, Juan, Juan. No jodan. ¿Y los chuchos aquí no les entienden? Va, hay un copa. ¿Ves? ¿Qué haces, loco? ¿De qué? ¿Tortilla? ¿De qué comen las tortillas? Mira, miren, no se aflija de que nosotros ya no vamos a ir. Solo, si allí, digámosle, en la escuela que no dé comida y listo. Ajá. Ajá. Pero es que usted ya no tiene hijos ahí en la escuela. Mira, miren, ya no se aflijan, be. Mira, miren, ¿y eso en que usted va a hacer comida? Si usted ya no tiene hijos en la escuela, be. Los papás que paguen para que vayan. No es que las pobres señores anden las grandes aflicciones, no, be. Oye, la alma. La alma. Yo lo pa' que grite la alma. Es que como, ¿por qué no pagan los que tienen hijos en la escuela? Pues no es que las pobres señores. Tengo que andar ahí para arriba y para abajo. ¿Ah? 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 Cuando nadie iba a hacer comida en la escuela? Ajá. Siempre la señora Ana le llamaba a la niña Miriam y ella nos echó el arroz. Pobre esta niña Miriam, si se la vacila. Vaya niña Miriam, pero mucho me puso. Se los harta. Vaya pues. No, jive. Así con amor, como no. Harta, amor. Dele comida aquí a eso, mi hijo. Y joder. ¿Cómo que él le compró las flores? Tenga la comida para allá. Eber. Decíle que vos. Porque las flores se las compré yo, pe. Están apoyando. A ver, con tu hijo. Están muy bien buenos, vacío. Estos muchachones. ¿Con tu hijo? Ay, no. Vaya, entonces este de aquí. Ay, su comida niña Miriam. Como, sin vergüenza. Así de que no se pierdan. Aquí vamos a continuar con doña Miriam. Que sea un ratito porque ella se tiene que ir a hacer comida. Porque la alma la mandó obligada a la pobre señora que va a hacer comida. No, hombre, es mentira. No, hombre, es mentira. Es de voluntad a ella, hombre. Y ahorita todavía no le ha pagado la alma. Pero ya va a ir. Así es de que... ¿Quieres que regresamos a otro video? Vamos.